Feliz Fiestas Patriot. Mandamos un cálido saludo a nuestros amigos en todo el Perú en este centésimo nonegésimo sexto aniversario de su independencia. Nosotros en la Embajada de los Estados Unidos trabajamos hombro a hombro con el pueblo y el gobierno del Perú, un magnífico país que además ocupa un lugar muy especial en mi corazón y los corazones de mi esposa Jerry y mis hijas. Los invito a aprender más sobre la colaboración entre Estados Unidos y el Perú ingresando a nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Felicidades y ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!